En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu paz elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NemoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NemoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresa a Punisher, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo Para arrancar Me voy a comprar el dinosaurio, guacho El angelical ¿Qué le parece el... el dinosaurio... donde vos casabas? Ya reclamo este conejo, sepa que vos te lo sirve ¿Está preguntando a Shaloto? Lo compré el pedo ¿Por qué lo compré el pedo? A mí me reúno ¿Por qué? Para mí está bueno Una banda de gente Igual que todos los días Esa es re lindo, dice otra vez Corre tu hueá que estoy jugando Ah, me roba todo ¡Dos! Hay una plasma por si quieren ¡Tutuca! ¡Pamanito! ¡Tutuca! ¡Pamanito! Deja la antena, puni En el culo tengo la antena ¡Sí, ya sabemos! ¡Ahí abajo hay gente! Bueno Bueno, todo pecho Un ataque del pulmón, ¿eh? ¿Tiene algo? Bueno, aquí le voy a pedir si tiene algo Lo que están caranchando Parecen pirañas, man ¡Sí, boludo! ¡Paren un poco! ¡Ya me da miedo! ¡Ya te vas a agarrar algo! ¡Desaparecieron todas, boludo! No, a Roe no agarré nada ¡Corre, te aso! Estás jugando puni ¡Tal cual! ¡Corre, te aso! ¡Asos con pollo! ¡Asos con pollo! ¡Asos con pollo! ¡Ay, boludo! Si Arwee le decimos que diga A Roe Va a decir a Shosh ¡A Shosh! Sobre si fuera el jugador ¡A Shosh! ¡A Shosh! ¡A Shosh! Mirá, mirá, allá hay un par Allá hay un par No tengo boca de pistola, gente Necesito una boca O una pistola ¡Eh, man! ¡No! Ah, me equivoqué de arma Divino No, divino El pibe Quiere rullar con un... Con una grosa ¡Oh! Lo que pega el puni Vení de frente Es que te levanto la mira Divino este, muchacho El levantador de mira Ya me dicen ¡Je! El otro día fui Me levanté tres viejas ¿Qué tiene que ver con las mías? No sé Algo tenía que levantar Fui a cobrar la ocupación Y bueno La levanté Pobre viejita Ahí no tenía barbijo No tenía para comer Yo le dije Vení que te agarró con pollo Diablo, señorita Hoy hay gente en clock Hay gente en clock Bueno, yo le voy a dar con el MP5 Vamos a demostrarle que con el MP5 Con el MP40 Le damos Hasta a tu hermana ¿A dónde está la gente? No está ¿A dónde es acá? Subió, seguro ¿A dónde subió? Con tu hermana Ah Era uno nada más, creo Ah, no, acá hay un escuermio ¿Hay más gente? Porque viene gente de atrás ¿Hay más gente o no? No sé No tengo idea Y bueno Tenela Creo que lo vi Creo que lo vi Creo que la grosa ya no me da resultado Me quise justo el teclado tanto De Ken De Ken Brockman Oye, hay más gente enfrente Vamos a romperle todo Vamos a romperle todo Vamos a romperle todo Rysiolo Rysiolo Corriado Rysiolo Dale a la par Mira Te bajaron acá Quiero entrar por acá Porque ir por allá Es peligroso Para salir Yo le entro con MP5 Con lo que venga Bajo Ah, bueno Un rebote Chao, botardo Llamame Ricardo Botardo Me llaman el boteador Te boteo las nalgas Ojo Una rescuadra Para, para, para Vamos a darle Al último Porque quería hacer lectura De juego Y hay uno ahí En la iglesia Bueno, y ayuda Ah, es otro Dino El de la iglesia El de la iglesia ¡Falugo! ¡Falugo! Vamos, vamos, vamos A Buguito Hay que le arruchamos al culito Está corriendo ¡Falugo! ¡Falugo! ¡Halugo! ¡Falugo! si te envuelvo que estoy viejo para esto me existe primero el pecho de esas cosas yo soy como los perros como me mostrar a la correa y quiero salir y si me trae dos paraguayes y me paraguayeo paraguayeo vamos dale, donde esta? mostrate baby, queres que te rompa la cabeza? en la casa dele si y a la izquierda hay otro mostrate vamos a arbor la piedra puni ujo no le vi vamos a bajar por la piedra vamos a bajar cuánto delay tiene puni? los que pone en la plataforma creo que son apenas 10-15 segundos no puni 5 segundos no mando 5 segundos contaste a 5 y es el delay que tengo le suelé cuidado, es 3 días para bajar boludo, le estoy ayudando a cagarle a tiro para que no le caen tiro a ustedes caen tiro, caen tiro, que caen tiro bueno, que no le pague bueno, que no le pague bueno, que no le pague te bajaba uno, puni enfrente esperame, culo no le voy a dar un tiro, man puni ahí enfrente tenes otro te espaldean te espaldean te espaldean te espaldean hugo no, pero esto es tío me ayuda que me curo ahí te curo venise lewi curame chale we no pero quedate quieto no es una gorriada boludo ni para curar ni para curar ni para curar no boludo ni para curar o sea me pone nervioso que ni para curar sirve boludo ni ay tío decí que la queremos porque no, no, no puni puni otra escuadra sube no, que? opa no, no me dejó paré, paré no, paraguaya mirá la paraguaya donde está 10 kills me venía haciendo papá no, no no era una repartida tenía 10 kills era para 14 kills guacho no le puede romper la... no vas a esperar dale por un guacho no, le va bonito demuestre eh la cagada fue que no le pegué cabeza gente si le pegaba cabeza eh tiraba la pared más rápido claro que no tiene vida ese no le puede levantar ni la punta no 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 te muera por... no te muera por... no te muera por... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!